¿Qué es para vos el programa de beca? Acompañamiento Es una oportunidad para conocer la industria en la que quiero trabajar ¿Qué es lo que más odias de estudiar? Rendir Dar exposiciones orales ¿Qué superpoder te gustaría tener? Me gustaría poder encontrar los elementos Volar ¿Cuál es tu banda favorita? Charlie Pedro ¿Una serie? How I Met Your Mother Dark ¿Messi o Maradona? Messi, muchas gracias ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es viajar por el mundo Y que levantemos la cuarta del mundo ¡Gracias!